El éxito al feo, por esa dedicación, y se viene la gran final acá en la cancha de Universidad Católica de Santiago de Huayquil. ¡Se viene! CTE versus Piedmón. La cancha de Universidad Católica de Santiago de Huayquil. ¿Quiénes habla? Israel, el cáncer, Mosquera, junto a Andrés Silva, en parte baja. Adrián Pino en los comentarios, le llevaremos la gran final. Es el momento, es ahora o nunca, señoras y señores, en estar acá. ¿Quiénes hacer historia? ¿Quiénes hacer historia? Es ahora o nunca. Por su parte, CTE, veo rostros fuertes, dedicados. Es ahora o nunca, muchachos. La dedicación, la constancia. Este momento es sublime, y voy con las alineaciones. Ya están las alineaciones con... Estupiñán, Arboleda, Matías Huilán con el 89, Arboleda con el 25, Estupiñán con el 5, Diego Exencio con el 4, Julio Segura con el 52 y Rangel con el 54. Ahí lo vemos, son los capitanes. Ahora en esta oportunidad. Pita Don Baylo Moreno, ¡Esto! El aliento de la hinchada, ver a sus familiares, todas esas emociones corriendo por su cabeza, y solamente buscan eso, buscan la gloria, buscan hacerse con el correo, buscan hacerse con ese campeonato de los minutos, ¿ah? Está muy dolido, se retuerce en el piso el jugador de CTE. Bueno, señores, son los primeros instantes, segundos de este compromiso. Así que, ¿qué le parece? No puede, ¿ah? Son los primeros instantes de este compromiso. Una lápida. Entonces, veremos. Byron igualmente lo revisa, por si acaso. Bueno, sí, ya. Estamos buscando un campeón. Atención, City, a la hoy, el cabezazo, perfecto, el portero Cámex. Seguridad. Con la gente, Piotrón. Atención, frente al hino, el centro que está, bomba, cuidado. Señores, al cierre, no pasa absolutamente nada. Tranquilos, corazones. William, el centro, cuidado. Ahí está. Ruggel. Para mantener la tranca. Y el efecto está ahora contra Peña. Segura y Peña. Ganó segura. Siga segura. Continúa segura. El pase, Rankel, 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 Rankel. No, 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 no. Todavía no. Todavía no, señores. Ay, córdenme, querido. Está Peña, está Solís y Núñez en el sector defensivo del cuadro de City. Han la olla, el cabezazo. ¡Nisto! ¡Palo! Pega en el palo. Se salva la gente de Pietmor. Increíble. De no creer, señores. Toda la defensa de Pietmor se queda dormida. Señoras y señores. Esto sigue 0-0. Adrián. Se vuelve loco el arquero de Pietmor. Le dice que por Solís. Sale Cueva. Perfecto León. Se viene León. Se barre perfecto. Cueva, cueva, al arco. James. James seguro. En el arco del cuadro. Aparece Ramírez. La pelota dividida. Aparece Pietmor. Incursiona. Atención. Cuidado. Está Rankel, Rankel. Freno, Rankel, 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 Rankel. No, 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 no. No, 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 no. Por el momento. No, 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 señores. Al córner. Salva. Rugell. Hay córner. Al momento, mi querido Adrián. Rankel con la más clara por parte del equipo. Pal 4. Este es Lino. El centro que va la olla. Muy largo. Pasado, pasado para aquí. ¡Cabezazo! James la termina de salvar, señoras y señores Hay otro córner Quiere hacerse rápido con el gol Que le asegure la copa en esta gran final Va de nuevo el equipo CT en el córner Va León, el centro, aquí está el cabezazo ¡Gol! 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 ¡TCT! Cueva llega como hombre no programado Cabezazo como lo había hecho frente al cuadro de Clear y Death Llega este cabezazo letal Para guardarla al fondo de los fiolines Cae la primera, cae la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Llega un solo hombre en barrera Y centro que va directo al arco palo El remate que ahí está, cuidado Por Cueva, la pelea toda No solamente se cae en la defensa Sube al medio campo e incluso se va al ataque Es el que da el gol y la victoria del momento Permítame, el centro, ahí está Rumbela termina de sacar con las uñas Increíble, señoras y señores La termina de sacar Atención 16 Larga la pelota Se viene Piedmore, cuidado la falta El centro que está Olmedo No pasa nada La termina de sacar El hombre de la verdad Vuelve a Matías El centro que va Olmedo El cabezazo Ranquil nuevamente Busca el pecho Pégale al arco directo al mano Directo al arco y está ¡Col, gol, gol, gol! No, 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 no. ¡Ay, Mano! ¡Ay, Mano! ¡Ay, Mano! Fue la Matías y el hombre de la mano. Mano clarísima que sanciona al referi central y en línea. Reclaman airadamente los jugadores de Piedmord que no fue Mano. ¡Se viene Piedmord! ¡Busca el arco contrario! ¡No hay oportunidad para buscar el empate! Siendo el medio. ¡Eh! ¡Sí, ten, y hay cuatro! ¡Efectivamente! ¡Ay, falta de estupidez a tal momento! ¡Falta, Clara! ¡Escasea la claridad del juego por el equipo infantil, ah! Para tratar de cortar el juego y que ellos se puedan reanimar a nivel defensivo. ¡Falta! ¡Falta por parte de un jugador de Piedmord lo golpea en la cara al número 20 de CTE! ¡El árbitro lo vio! ¡Viene la primera roja por el equipo! ¡No puede pasar eso, muchachos! ¡Roja para el 52! ¡Lo que ha hecho segura! Actitud poco profesional. ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Créanme que si fue figura en el partido frente a Klinidev, hoy lo botó a la basura. Solís también se llena, se lleva una tarjeta amarilla. Tres amarillas para CTE y tres amarillas para Piedmord y una roja para Piedmord. En este caso, el jugador 52, que se retira ya de la cancha. Bueno. Gira Solís. Atención. Larga la pelota de Solís. Ahí está, cuidado. Llegaba ahí, era Novoa. Para la cancólica del Santiago de Guaquil. Señoras y señores, hay un campeón. ¡Sí, señor! ¡El campeón, 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 campeón! ¡Campeón, campeón, 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 campeón! ¡Es CTE! ¡Felicitaciones a la comisión de tránsito del Ecuador CTE! ¡Es el campeón! ¡Es el campeón del Over 30! La lucha, la dedicación, la cuestión... Y un saludo a toda la gente de este campeonato. Abrazos gigantes, campeón, como siempre, marcando una diferencia. Muy bien. Y bueno, ahora sí. Por supuesto, un conocido Rankin, goleador. Ahí está, muy bien. Ahí está la foto respectiva. Vamos con la premiación de Piet Mor Israel en el Over 30. El equipo que quedó en segundo lugar también. Buen partido de Piet Mor y buen año también en la disputa del torneo. Amateur League UCSG. Ahí está, el título para el vicecampeón. El señor José Postal. Si tengo que aplaudir esto. Vamos con los campeones. Vamos primero con el cuadro de Siempre Amigos. Y a todos. Se viene. Ahora sí, se viene. CTE, el campeón. CTE, el flamante campeón del Over 30. ¡Atención! Lo trabajaron. Lo lucharon. Y aquí está el resultado. A todas las autoridades, a todos los tenientes. Gracias por creer. Me cuentan también que... Lo peleaste, lo luchaste y aquí tienes, eres el mejor City Campeón, 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 campeón campeón, 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 campeón City es el gran campeón del fútbol amateur over 30 City lo ha hecho posible se libren en lo más alto familia y bueno, vamos con nuestros grandes siempre amigos se viene siempre amigos locura locura, ta ok, ta ok ta ok, ta ok